Por ejemplo, ella me dio mi beso, me entró en mi cartera y sacó dos domingos. Claro. Están doblados. Están doblados. Mantequilla tiene que doblarme a mí también. Todos los días lo que tú vas viendo es esta estupidez y en la mente tuya lo que va a ver es estupidez. Bienvenidos a su show, primero Dios y después Mantequilla. Muchos me han enviado este video de directo al show en donde entrevistan al hermano de Mantequilla. ¿Quieren que reaccione? Vamos a reaccionar también al de Nuria, pero en un video después de este, porque este es de 45 minutos. Y mucha gente me lo envía y me dice, Marciano, mira cómo él se contradice, mira cómo él se contradice. Supuestamente el hermano de Mantequilla. Y vamos a ver qué tiene que decir. Vamos a darle de una vez. Que estamos para servirle. Vamos a comenzar diciendo que muchos saben mi teoría de que yo siento que Mantequilla no es el principal aquí. Porque el principal, quien ingenia todo esto, nunca se deja ver. Pero aquí se está dejando ver el hermano en un programa directo al show con mucho menos, digamos, tiene su cierta audiencia, pero no es tan grande, no expone tanto como el de Santiago Matías Lofoque. Vamos a escucharlo. Se ve una persona, tú sabes, traje, una persona como que más sabia aquí de la mente, por la vestimenta. Aunque dicen, ah, que la vestimenta engaña, no siempre es así. Vamos a ver. Decir lo que es, no lo que se está inventando. Vamos a ver. Mi hermano, que es el que está haciendo, el que está trabajando el plan, es Wilkin García. Yo soy Wilkin García, su hermano mayor. El hermano mayor. Cojan el dato. Aquí estamos. Muy bien. ¿Desde cuándo? Tú eras dirigente político, bregaba con política. Siempre, siempre he estado, más que dirigente comunitario, con convicciones claras, políticas. Tengo entendido que eres el ideólogo de la estructura, aunque... Oh, ya no hay, el ideólogo de la estructura. Se nota muy arrogante. Ese crédito y ese mérito es de él. Él fue quien se fajó. ¿De dónde tú tienes información? Yo creo que es eso. ¿Se fajó a qué? A construir ese pensamiento desde el punto de vista de la revolución financiera. Y sí, yo siempre he estado al lado de él, diciéndole cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos caminar, porque esto implica ya un trabajo en equipo. Y somos parte del equipo. No quiere tomar todo el crédito. ¿Por qué? El nombre de mantequilla es un nombre más. Por eso es que se ha ido viral, porque es más funny. Lo que ustedes están haciendo para mucha gente es estafa. Pero cuando tú vas a lo que tipifica una estafa en el Código Procesal Penal, lo que están haciendo es completamente legal. ¿Cómo es la vaina? Exactamente. Él está dando un punto. No es estafa. Lamentablemente, lo que tipifique el Código, lo que está escrito, no hay una ley que persiga a las estafas piramidales. Lamentablemente, es la realidad de mi querida patria. El pobre agarra dos mil pesos y te lo entrega. ¿Con qué varita tú se lo doblas? Me interesa depurar el pensamiento en función al origen y al orden del pensamiento. Depurar el pensamiento a función del orden y el origen. ¿Cómo el origen del pensamiento? El origen del pensamiento la mareó. Vamos a depurar ese punto primero. Vamos a depurar. Luego no vamos a hacerlo a la estafa. Sí, pero ya hay una frecura de su parte. A depurar el superintendente de banco. No, no, no. Yo voy a depurar la expresión. Ahora sí, adelante. Va a depurar la expresión. Vamos a ver. En inicio, nosotros sabemos que el mejor aliado para nuestro proyecto son los bancos, porque allí es donde nuestros clientes y aliados toman de sus inversiones. Ahora, luce ser que nosotros le hemos puesto mayor ojo desde el punto de vista del crecimiento. Él tiene una uña pinta. Él tiene una uña pinta. ¿Qué es eso? A los ciudadanos, porque si nosotros estamos ayudando a que produzcan el dinero, ellos mismos son los que van a saldar la tarjeta. Gente que están en su casa pensando cómo es que van a saldar su tarjeta de crédito, pensando cómo es que van a funcionar su problema bancario. Aquí estamos haciendo un proyecto corporativo que se tiene que hacer con personas y que su principal ideología es servir y ayudar a que los que no saben de finanzar, que los que no conocen de negocio, que no saben... Precisamente a los que no saben, que van a caer en esto. ...volucionar el pensamiento financiero a través de nosotros, nosotros podamos compartir con ellos ese conocimiento. Todo eso... Espérate, José, perdóname. Todo eso es muy bonito. Muy bonito. Y muy bien aprendido por usted. Muy bonito. Y todo eso tiene lógica. Yo lo que quiero es que me le hable llano a la gente. ¿De qué manera usted... No hablan llano, porque tienen que marear. ...cuando usted le entrega a alguien cinco mil pesos, si no es piramidal, como ustedes se han estado defendiendo. Explícale eso. Realmente yo le quiero demostrar... Por fin, por lo menos, algo me va a pegar a mí. A todo el pueblo dominicano. Lo mío. Va a demostrar, va a demostrar. Va a demostrar de ahí. La oportunidad de ver esto. Miren, esto es un simple papel. Y ya que no vayamos de esta tierra, eso se convierte en basura. El proyecto 3.14 va más allá de multiplicar el dinero o hacer un plan de producción del dinero. El proyecto 3.14 tiene una ideología libertaria que busca desarrollar en las personas ese espíritu de esclavitud. Busca desarrollar el espíritu de esclavitud. Espérate. Él se pierde. Él se pierde en lo que él va a... Desarrollar el espíritu de esclavitud. Se está durmiendo el tipo, porque el tipo marea. Me está gustando más el flow de la entrevista, porque él está diciendo, deja de marearme. Y de resentimiento desde el punto de vista de este papel. Nosotros simplemente elaboramos una metodología científica para a través de ese método nosotros trabajar. Y nuestro proyecto no tiene que ver con República Dominicana. Nuestro proyecto es mundial. Mundial. Ay, Dios mío. Es mundial. Funciona en el mundo entero. Entonces nos tocó a nosotros. Funciona en el mundo entero. Pero tú no puedes depositar, menos que tú no vayas a Sabana de Boyá, Sabana Grande de Boyá. Estudiar el sistema, conocer el sistema. Y en función a eso, nosotros estamos en la disponibilidad de enfrentar y decirle que tenemos una realidad. Oye, eso. El diablo no dijo nada, loco. No dijo. ¿Cómo puede salir tantas cosas, tanto sonido de su boca sin decir nada? No me ha dicho. Exacto. No ha dicho nada. Exactamente. Me gustó lo que él dijo. No dijo nada. Va a ver si ustedes pueden. Vaya a ver. Va a ver. Va a ver si ustedes pueden. Vamos a ver. Yo tengo los dos mil pesos para yo suscribirme. ¿Cómo sería? Vamos a explicar la metodología. En función, nosotros empezamos con un plan de marketing intervenido por una estrategia de neuromarketing. Mierda, Dios mío. Comenzamos con un plan de marketing intervenido por un plan de marketing neurología. En función, nosotros empezamos con un plan de marketing intervenido por una estrategia de neuromarketing. Intervenido por una estrategia de neuromarketing. Oh, my God. Déjame yo tomármela para ti. Espérate porque me vas de una vaina aquí. ¿Me va de una vaina? No, 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 no. Necesitamos tener el nuevo estudio, necesitamos preparar el nuevo estudio para las reacciones para que ustedes vean todo el tiempo. Mírale la cara. Multiplicando unos valores porque necesitábamos que el pueblo entendiera que nosotros vinimos con una realidad. Distanciando los maleficios mentales y los maleficios verbales, nosotros entonces tratamos de estructurar. Nos reunimos. Distanciamos los beneficios estructurales y empezamos a trabajar. Hicimos en inicio algunas ofertas de propaganda que no pasaron más de 10 días. En función a esa oferta se fue conociendo el plan y las ofertas establecieron la marca. Lo que ha hecho la Coca-Cola, lo que ha hecho Cola Real, lo hicimos nosotros también. Sí, pero también... Mencionando Coca-Cola y Cola Real, el mismo... ¿Qué hizo Coca-Cola y Cola Real? El mismo librito. Es que cuando hablan de dinero y que el dinero te da dinero, si usted no se para de su casa a trabajar, eso no va a funcionar porque sabemos que han pasado muchísimas pirámides que al final usted agarra y yo pongo mi 2.000 pesos y esos 2.000 usted me lo pone y no trabaja para adelante y usted me entrega 4.000 y después de ahí... Y así es que se va viendo. Por eso Wilson le pregunta. ¿Es una clase piramidal? Porque sabemos... O sea, yo le digo porque tengo cierto conocimiento que he visto que ha pasado en grandes empresas que tú pones todo tu dinero y al final fue en bancarrota y en quiebra. ¿Qué seguridad...? Mira, cara, estafa piramidales. Las... Los negocios piramidales no están prohibidos allá en Santo Domingo. Déjame yo hablarle con mi empanel. Porque él puede decir que somos un negocio piramidal o un esquema Ponzi. Creo yo. Y las autoridades no tienen forma de meterlo preso por el simple hecho de que él lo diga. Es verdad. Y en realidad estamos muy conscientes de todos los programas que han venido aquí a estafar personas. Telefree, muchísimo tipo de... Casa Blanca. Sí, sí, muchísimo tipo de... Casa Blanca. nosotros tenemos una metodología científica que funciona en inversión de valores y esos valores tenemos la facilidad y la capacidad de científicamente dirigirlo a que no se pierda. Nunca se pierde. Ok, nosotros actualmente... Lo científico. ...estábamos en el proceso de sacarle la cuenta bancaria a la empresa. Ese... El proceso de esta dinámica que se ha idiotizado en los medios ha llevado a que ya la superintendencia de banco y nosotros... Bueno, pues ustedes vieron lo que declararon. Y un mensaje directo a ese funcionario... Fue la superintendencia de banco que comenzó, no fueron los medios. Pero... ...de tanto valor, de tanto respeto y de tanta institucionalidad. A Fernando W. Sí, decirle que nosotros lo que sí esperábamos una respuesta más profesional a la altura del momento y que se acercaran a nosotros y que no nos pusieran a los escenarios públicos como estafadores o como delincuentes que no lo somos. Pero espérate, ¿cómo se acercan a ustedes? Yo estoy aquí defendiendo la honorabilidad de mi hermano, de mi familia y de mi apellido. ¿Y por qué se pone así? Espérate, esa partecita la vamos a dejar para el final. ¿Y qué fue lo que le pasó? La cama de ella. Es un poema la cama de ella. Yo no me voy a cansar de preguntarle a usted cómo tú me multiplicas cinco mil pesos. No, el método no me lo diga. Dime cómo yo te entrego cinco mil pesos y tú me ayudas a mí. Porque en ese mismo momento el que te está ayudando a ti soy yo dándote mi dinero por un recibito de poca monta de que tú me lo vas a duplicar. Dime cuándo y cómo tú me entregas mi dinero duplicado. No me venga que el sistemático que la mente no me hable de eso. No, no, me encanta porque este está resistiendo al mareo. Él está resistiendo al mareo. No me mareo, no me venga con vaina. Dime cómo. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a ver. Las personas nos llevan quince mil pesos. Quince mil pesos nosotros lo proyectamos para que se gane un por ciento en el método y en la estructura que hacemos. ¿Un por ciento? Sí. Nosotros le damos inicialmente el diez por ciento de esos quince mil. ¿Usted lo que pone? ¿Usted lo que pone? ¿El diez por ciento? En siete días. Pero que permiso. Ahora un diez por ciento. Están cambiando. Eso va a variar también. Eso va a variar. Él pone el dinero de la gente y trabaja para adelante. Perfecto, perfecto. ¿En qué tipo de operación? Es una alianza estratégica que hago con los recursos de la gente. ¿En qué tipo de operación? Es una alianza estratégica. Estratégica. Claro, claro. Robo. Pero permiso. ¿Qué tipo de... Ay, me encanta. Me encanta este tema. O sea, ¿qué sistema operacional tiene su empresa para multiplicar el dinero sin que la gente dé un golpe? Porque, aparte de todo, si la empresa está constituida, significa que usted paga un impuesto mensual porque figura como una empresa de servicio. Bueno, nosotros no tenemos un mes de constituido. Se supone que vamos a la deje y le va a dar ahí. No, no, no. Y ese va a ser el caballo de Torolla. Escuche algo. Ahí que le van a dar ahí. Que nosotros estamos de frente con un proyecto real y que estamos dispuestos a morir por él. Y que tenemos convicción ideológica y metódica de lo que hacemos. Ay, Dios mío. Real. Y que estamos dispuestos a morir por él y que tenemos convicción ideológica y metódica de lo que hacemos. Estemos claros con eso. Y se lo digo a todo el que nos está escuchando. También queremos dejar claro que nosotros, en función a lo que es la multiplicación, estamos haciendo un plan, una estructura para ir reduciendo en función a lo que vaya diciendo el progreso del proyecto que podemos ofrecer. Como también descartar cuando dijeron ahorita que es un robo, no es un robo. Hasta ahora nosotros le estamos cumpliendo a la gente. Nadie puede decir que no le hemos cumplido. Y si alguien lo dice de que le estamos incumpliendo, entonces tendríamos que cuestionar. Tú eres fanático de Lionel, ¿sí o no? No, no, yo soy fanático de la libertad. Ok, entonces, ven acá. Vamos a darle espacio, no le pregunten nada, no le hablen nada, para que lo que inició diciendo me lo concluya porque eso es lo que me tiene machivado. Yo no respiro, ni duermo, ni como, hasta que tú no me digas a mí, ¿cómo esos 15 mil pesos? Y no 15 mil pesos, no, no es con lo que tú digas porque eso lo viste tú en clichao. Yo te entregué 23 mil pesos ahora mismo. ¿Cuándo yo empiezo a tener dinero? ¿En cuántos días? ¿Y cuándo yo lo duplico? ¿Y de qué manera? En función a lo que acordemos. Esa función no la suelta. No, no, en función al acuerdo que damos. No la suelta. En función a ese acuerdo lo escribimos, le damos sustento escrito, le validamos esa inversión y lo inscribimos en nuestra regulación de datos. Wilton, 23 mil pesos. Hay tres categorías. Están los clientes premium. Esos son los más pendejos. Están los clientes... Y están los clientes platinos y los gold. Esa son la escala de crecimiento para las personas. Nosotros hicimos un plan de convocatoria a las masas. Pero, ¿por qué tú tienes la uña pintada? ¿Y cuándo le vas a hacer esa pregunta? Los 23 mil pesos que te entregué. ¿Cuándo tú me empiezas a dar mi dinero y cómo yo lo duplico? Él no quiere decir porque él no quiere fallar. Porque yo sé que esta persona, él, le está dando una pregunta y dime cuándo, dime cómo. Y él evade. 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 No me hable que en función. Yo te lo acabo de decir. No, no me hable del estudio. Es que yo no quiero que tú me hable de la palabra de Leonel que la copiaste para ti. No, no, no. No, no, no. Leonel es un expresidente dominicano que mareaba a mucha gente. Nada. Y tiene a mi hermano mareado también. Un saludo para mi hermano. La formación me lleva a expresarme así. Está bien, está bien, perfecto. El coloquialismo a veces no me sale. Ay, oye, no le sale el coloquialismo. Oh, oye, no le sale. De un campo, de un barrio. De un barrio. Y el público es muy llano. Yo no entiendo todas esas pupus que tú me estás hablando. 3 mil pesos que yo te estoy entregando ahora. Que tú me digas a mí, pero perdón, ¿cuándo tú me lo das y de qué manera me lo buscas? ¿A qué tiempo tú lo necesitas? ¿A un mes? El premium, el premium. Yo, el banco de reserva me está llamando el lunes y yo tengo que pagar el doble. Te estoy entregando 23. ¿Cómo tú lo haces? No es posible el negocio contigo, entonces. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media del tiempo? Tiene que esperar si entra a siete días que una semana, a quince días o a un mes. Ok, ¿cuál es la moda de la ganancia? Un mes, un mes, un mes. Bueno, actualmente nosotros estábamos en la moda. O sea, perdón, el nivel promedio de ganancia en cuanto a la inversión. Esa es la moda estadísticamente. Nosotros tenemos un porciento establecido. ¿Cuál es? El 30% mensual que se va a reducir ya también. Pero lo que yo no entiendo es, y ahí es donde tenemos como la nébula, quiere decir que con el dinero que Wilson tiene en la situación, usted se lo pone a trabajar supuestamente a dos semanas, la primera semana. Oye, mira, te voy a decir cómo yo veo que opera eso por ahí, porque yo he visto eso. Tú agarra, le da los 23 mil pesos, claro que sí, él te va a pagar al tiempo correcto que usted quiera. A mí no me importa No, con tú, con otro, entonces ya luego tú vas a quedar conforme, sí, él me pago, entonces ya tú viene con 50. Ok, sino que es una forma de... Ahí le dijo ella, y pan, decirle a la gente que prácticamente es mágica se está haciendo con el dinero, porque estadísticamente no existe un producto que sea consumible por el mundo entero. El dinero, el dinero es el producto consumido por el mundo entero. Diablo, ¿quién con...? El dinero es el producto consumido, yo no... Yo nunca me he comido cinco pesos, ¿no? ¿Y qué es lo que él está diciendo? Sin embargo, no tiene un fundamento de reproducción válido. Hay cuatro operaciones para solucionar un problema, afirmación, negación, discusión y solución. Si ustedes quieren abrir un debate al grado que ustedes entiendan, pues vamos a abrir. Oye, qué león. No, vamos a abrir el debate. Oye, qué león. Porque yo vine a dar una explicación a concientizar. Vamos a abrir el debate si lo quieren científico, si lo quieren holístico, en el campo que ustedes quieran. No, yo lo quiero. No, pero que... Entonces, su cerebro está siendo intervenido por el hemisferio sensorial. Su cerebro está siendo intervenido por el hemisferio sensorial. Está dando lugar a... No, no. Entonces, yo no vine a depurar un plan de inteligencia. Yo vine a explicar un método que funciona y un proyecto que esté en función. Pero es una empresa. Son fragmentos de una empresa. Pero escúchame, escúchame. Ya mi hemisferio sensorial me dice que yo no sé lo que tú me estás diciendo. Yo lo que quiero saber es que mis 20 mil pesos que yo te estoy entregando ahora... Oye, vamos a callarnos hasta que él me explique a mí y a la gente. ¿Qué tiene que la gente? ¿Qué? ¿Hemisferio sensorial? Nada personal. No me hablan de palabras bonitas. Nada personal. Exacto. Los comunicadores tienen como estrategia confundir las ideologías y se toman el tiempo a uno. Con el respeto que tú te mereces, con el respeto que tú te mereces, a quien está mareando con la palabra de los nelistas y que eres tú. Eres tú. No, no, no. No, no, no. No estoy mareando. Yo le dije a ustedes que inviertan a qué tiempo, a siete días son el 10% a 15 días, el 15% y a 30 días el 30% provisional. Entonces, vamos ya a aterrizar de manera plana. Diablo, Dios mío. Te estoy entregando hoy viernes 20 mil pesos. ¿Cuándo y de qué manera tú me doblas esa cantidad? No me hablas que cuándo yo lo quiero, es cuándo tú me entregas el doble. Pero lo decimos en función del hemisferio occidental. Nosotros te marcamos las etapas de tu producción. A ver, a ver. Te dije a 15 días, a siete días, a 15 días y a un mes. A un mes, a un mes. Si tú tienes el 30% reinvierte 100 mil pesos, tú tienes 30 mil pesos un mes más tus 100. Y en ese momento tú decides si te lo llevas o si lo dejas o si lo reinviertes. Y si yo tuve un problema en ocho días y voy a buscar mi 20% porque ya no puedo esperar 100 mil pesos. No, no, va a buscar los 100%. Tú me lo das en seis días. No, no, te lo devuelvo ahí mismo. Lo que no obtiene derecho al beneficio porque violaste la regla del juego, la regla del negocio. ¿Y dónde está el contrato que tú me diste? Si tú me dices a mí que me lo recibiste, tú me diste un recibo. Hay un contrato. Nosotros le entregamos un recibo y le entregamos el recibo sellado por la empresa. Una empresa constituida hace un mes. Y el contrato. Una empresa constituida. Y el contrato. ¿Cómo era que se recibía el dinero? Bueno, todo negocio carece en ciertas etapas cuando está en sus probabilidades y en su foda tiene ciertas informalidades. Si la intención hubiese sido nosotros hacer daño, nosotros no lo organizamos como empresa. Para estar avalado en la constitución dominicana, nosotros no constituimos la empresa y eso es lo que nos está dando el lugar a nosotros. No, yo no tengo comentarios aquí. No tengo análisis aquí. Que anda en un morbo social a expensas de los maleficios mentales. Mucho mareo. esa palabra. Una pregunta. ¿En qué? Con toda esa cosa. Vamos arriba. La misma palabra de la gente para atrás y atrás para adelante. El método. O sea, ¿cómo definen ustedes su método con relación o cuál es la diferencia por ejemplo con el método del método de Ponzi? El método de Ponzi está distante. Está distante a nosotros igual que el tema piramidal como el tema de mercadeo en red. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos un modelo matemático basado en previsión que se regula en función al método luego de que nosotros estamos... ¿Qué tipo de método? Otra vez. ¿Qué método? ¿Qué método? El método. Vamos a ponerle... Sí, porque en realidad... Ay, la cara de ella es un poema, un poema. Mi hermano en este caso y nosotros que nos sumamos a su idea podríamos decir que todo ese sueño que perdió el sacrificio que hizo no fue en vano, no fue en vano porque él tiene cómo demostrar que el negocio funciona y tenemos nosotros. Una pregunta. Entonces, espérate, porque es que tú te corres. La última. La última. ¿Tiene la gente alguna seguridad, por ejemplo? Eso no se sabe cuándo se va a acabar la empresa, ¿qué va a pasar? ¿Tiene la gente una garantía, una firma de que puede demandarlo si no pasa lo que ustedes dicen? Claro que sí. Entonces, la del presidente de la empresa que es que firma... Ay, papá, la del presidente, la de mi hermano, el que está jodido, que pueden demandarlo. Bueno. ¿Cuál es el presidente ahí? Mantequilla. Mantequilla, mi papá. Por favor, ve a ver si están en las imágenes que mandamos del preview. Explíquenmela a la gente si es cierto que la superintendencia de banco les congeló a ustedes las cuentas y con qué cantidad se las congeló que se ha convertido en función del hemisferio occidental del cerebro de cada quien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de mi Dios! En que ahora ustedes no pueden devolver el dinero porque está frisado. No, nosotros, aún la cuenta frisada, nosotros seguimos pagándole a la gente. Ya no es un Twitter, ya le está hablando. Yo necesito públicamente desmentir muchas de las informaciones que tiene la periodista Nuria. ¿Por qué? Y que esté bien claro que cualquier procedimiento que no esté sustentado en la verdad, entonces nos vamos a ver de frente también. Porque aquí sí que hay mucho de dañarle la imagen y la moral y de manchar el testimonio de gente que lo que... ¡Ay, a Nuria quiere demandar! Y esto es de frente, señores. Nosotros somos gente pacífica, gente de honor y gente que queremos hacer el bien y quiero que nos lo permitan. Ahora, tienen que saber que está ante la presencia del pueblo dominicano una revolución que debe conciliarse porque nosotros no vinimos a afectar ni a servir ahora. Si los lados oscuros a los que nosotros estamos haciendo, no nos convocan, entonces estamos ante la presencia de otro escenario que se puede presentar en cualquier momento y lo digo públicamente. Diga todo eso de manera llana. Sí, no lo va a decir. A ver. Yo se lo estoy diciendo. Lo que le quiero decir es que si algo pasa, nosotros... ¿Qué es algo pasa? Exacto. ¿A qué se refiere con algo pasa? Suele pasar en República Dominicana que todas las personas que quieren avanzar y vienen de abajo, algunas clases los quieren... Estamos de acuerdo. Y eso, eso no es verdad. El mismo que vota el día de las elecciones, el voto del delincuente vale igual que el del presidente. Y el mismo sol que sale para ti sale para mí. Entonces, hay convicciones del universo que se conjugan de otra manera y que están hasta por encima de la ley. ¿Usted se cree por potestad para amenazar a la periodista Nuria Piedra? No la estoy amenazando. Está diciendo que si algo va a pasar. No, no. Yo no la estoy amenazando. ¿De qué evolución usted me dice? No, no. Yo le estoy diciendo públicamente a la periodista Nuria que esté muy clara de la investigación y que cualquier información mal versada, porque ahí yo veo videos de dinero que nunca han pasado por nuestras manos. O sea, ahí hay videos en el documental que acabo de ver de dinero que nunca han pasado por nuestras manos. Entonces, es una vagamundería. El periodismo en República Dominicana tiene que tratar de respetarse un poco más y cuando no tenga la verdad de una información que no juegue ni manipule la... Yo sé de lo que él está hablando de un huevito que puso Nuria. Vamos a hablarlo en el revisado de Nuria. Bueno, el único que salió... Porque por eso es que estamos aquí. Si ese dinero es falso, el que salió tirando dinero desde un balcón... Yo quiero aclarar ese punto. Ah, pues claro. Yo le voy a aclarar ese punto. En esa ocasión estábamos nosotros almorzando y los motoristas le dicen a él, tíranos algo para la gasolina. Él agarra 5 mil pesos día 500 y me parece que como 500 día 100 y la tiró hacia abajo que dicho sea de paso. Yo le dije, no, no debimos hacer eso. Y su sensibilidad humana lo llevó a este acto que también yo sé que se ve hasta un irrespecto al dinero. Pero no necesariamente se tenga que usar esto como una excusa para generar este escándalo que hay en la ley. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo es que después que la empresa se constituyó entonces automáticamente la cuenta de banco está enfrizada? Entonces, es algo como cuestionante ¿por qué después de ustedes constituir su empresa, certificar que sí, que funciona, que todo, ¿por qué automáticamente el banco le enfrizó su dinero? Y entonces, ¿cómo usted tiene para explicarle eso para usted también defenderse? Nosotros no han acusado de lavado de activos, de tráfico de alma. Oye, oye, eso es mentira. pero contéselo lo que yo les estoy preguntando. porque ustedes roban, pero no robamos todos. Ustedes no hacen nada de eso. no, bueno, te voy a decir. Ustedes roban, pero no robamos. Se salvó en la cruz. A ver. Porque hasta en el cielo hay ladrones, entonces eran dos. Uno se salvó y otro se condenó. ¿Quiere decir que Dios tiene entonces un ladrón aquí a su favor? ¿Ustedes se considerarían como los Robin Hood de República Dominicana? Jamás, jamás. Nosotros somos los libertadores de conciencia. Pero Robin Hood es una, él dice jamás, jamás. No sabes, Robin Hood es de mentiras, señores. La gente, claro, el banco es el primer aliado cuando usted quiere hacer una inversión. Lo dijo al principio, ¿verdad que sí? Hay una ley que dice no permita que nadie altere tu parte. ¿Quién dice esa ley? No, pero tú estás alterado, tú estás alterado y en mí me tiene alterado. No, es un principio. Ahorita dice el que es maquiavelo. Dice que hay una ley que dice qué ley ni qué ley. Que los bancos son el primer aliado de las personas que invierten. Porque es, o sea, la institución financiera en donde se mueve lo que uno produce, eso fue lo que usted dijo al principio, sobre el superintendente. Lo van a clavar, lo van a clavar, vamos a ver. Y es el principal organismo para poner a funcionar el resultado de su negocio, pues entonces la gente está perdiendo desde el inicio cuando empieza a invertir. Porque si no tiene una forma demostrable de una operación de su trabajo, entonces también a ellos le van a dar su cuenta. ¿Pero cómo que no es demostrable? Le voy a hacer llegar el RNC de la compañía para que usted conozca su ración social. La razón social. ¿De qué? Razón social. La razón social. Aprende a hablar. Animal, le dijo ahí. Animal, aprende a hablar. Porque su tipo de operación. Porque esta gente se aprenden unas cuantas frasecitas, una vaina para marear a la gente, ¿me entiendes? Y a veces en su inteligencia que ellos creen se confunden y ponen errores. Si yo voy al banco y le digo mantequilla me lo triplicó, el banco no me va a creer y me va a frisar la cuenta a mí también. No, eso es sencillo. A ver. Eso es sencillo. Según usted. Vamos entonces a buscar la fórmula de la Coca-Cola. Diablo. Vamos a hacer que el que hizo la Coca-Cola le tenga que entonces decir al banco su formulación. Simplemente el banco El mismo cuento de la Coca-Cola. Ese cuento es el cuento que te dan cuando tú vas a coger clase de estafador y de ladronazo. No estoy diciendo que él sea un estafador ni un ladronazazo. Cuando vas a tomar clases de ser estafador te meten cuando no sepas qué decir menciona la Coca-Cola. Y transacciones financieras. Hablando de banco. Si nosotros estamos moviendo valores y una persona lleva al banco a depositar un valor en función a una ganancia con nuestro negocio y estamos amparados en la ley ¿qué está de mal entonces? Quinton. Quinton, perdón. Una pregunta. No ha dicho nada. No venga con argumento. Háblame de llano. Llano. ¿Cómo se llama la cooperativa de tu pueblo? Cooperativa de la Candelaria. Se llama esa. La institución que no nos abrió sus brazos. Nosotros cuando de hecho mi hermano tiene una cuenta allá y a mi hermano le interrumpieron depositarle a la cuenta pensando ¿Qué es cierto tiene que con esa palabrería y resolviéndole a una que otra persona ustedes le quitaron una cantera de clientes a la cooperativa? No, nosotros simplemente los clientes iban allá a retirar el dinero y le empezaron a poner muchas trabas. Espérate, espérate. Es que ahí es que viene el tema. La cooperativa debió ser nuestra aliada en el desarrollo del pueblo. No, señor. Claro que sí. Y denunciarnos. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Hablan rápido. Vamos a ver. Mismo nosotros estamos volviendo. ¿Son su competencia? No, no, no. Son su competencia. No son su competencia porque tú no puedes comparar algo establecido y con todas las de la ley. Entonces usted me está diciendo a mí que una cooperativa constituida con todas las de la ley con una cantera de clientes tenía que ser aliada de dos tipejos que hace un mes constituyeron una... No, hace un mes. No, hace un mes. Dos hijos de un pueblo con historia, con sacrificio, con dignidad y con moral. Eso no es... Pero constituyeron una empresa y además con un trabajo comunitario. Eso sí es verdad. Entonces no pueden venir a mí. Pero eso no me desvíes. No me desvíes. No te estoy de vía. Él lo quiere de vía. Él lo quiere de vía. Él lo quiere de vía. Tiene que aliarse con dos personas que hace un mes no te habló de su trabajo. Vamos a asumir que es la dirección correcta, que nosotros somos los que estamos extraviados. Entonces, ¿por qué a nosotros nos quitan el derecho de ser clientes de la cooperativa? Porque ¿quién quiere hacer negocio con gángster? Una pregunta. ¿Quién quiere hacer negocio con gángster? Me entiendo. Tengo un problema. De aquí puede salir usted demandado también. No, porque yo no estoy... Usted está diciendo gángster. No, porque yo no... Pero hasta ahora ha aparecido alguien con la razón de justificar que no se está haciendo gángster. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he limpiado con demanda? No, no. Una pregunta. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he limpiado el pichirricón de mando? No, no. No, no. A mí no me chancé. Oye, ¿por qué? No, no. A mí no me chancé. ¿Por qué? No entendí. Una pregunta. No, no. A mí no me chancé. ¿Por qué? No entendí. Yo estoy diciendo que ni... Porque yo sé hablar, ¿qué pasa? Así como tú sabes hablar en botellar... Yo como tú hablas mierda en botellar... No hay problema. Yo sé comunicar. Yo estoy diciendo aquí que ningún banco y ninguna institución quiere hacer negocio con gángster. Bueno. Si usted lo coge para usted... Claro. Yo no lo hago en el nombre tuyo. Si 3.14 se le llama a ser gángster, por ella voy a morir siendo gángster. Ok. Y quiero que estén claros. Eso está diciendo... Igual que Pablo Escobar. Igual que Pablo Escobar. Como diga ladrón... Mire, puede también sentirse libre porque a mí no me afecta nada. Yo estoy claro y tengo mi cerebro bien claro. Sé lo que quiero, hacia dónde voy, qué busco en esta vida. No ofender, no maltratar. De todas las preguntas que le hemos hecho... No ha respondido ninguna. No me la contestó. Vamos, vamos, vamos. Ninguna, ninguna. Que fue cuando yo le pregunté por qué luego de estar constituida la empresa entonces ahí le frisaron la cuenta. No me la contestó. Se le ha preguntado cómo es que usted hace para... Esto fue en la función del hemisferio. Exacto. Cómo es que usted hace para... Él le dio con la función del hemisferio. En la constitución de la empresa, ¿cuál es el capital financiero que tiene la empresa para asumir el riesgo hasta la recuperación de la inversión? Que me imagino que es un mínimo de cinco años. Vaya, pregúntele al banco cuál es el capital financiero. Anda, al diablo. Él la manda a ella a que le vaya a preguntar al banco. Oigan esto. Yo tengo tanto, pero eso está en tu documento. Eso es tuyo. Nosotros estamos en una etapa de investigación. Pero está constituida. ¿Una etapa de investigación? No, pero está bien. Hay informaciones que por más que yo se la quiera, la tiene que depurar el Ministerio Público y las organizaciones competentes. Es un documento público porque está... Para usted constituir la empresa tiene que iniciar con un capital y eso es tuyo, que está en su oficina. Pues no hay problema. No hay problema. ¿Cuál es? ¿Usted lo conoce? ¿Fue su dinero que puso? No sabe, no sabe. No sabe. Es que no sabe. No responde porque no sabe. Informaciones. Usted la va a conocer en su momento. No es el momento. Ni siquiera voy a hablar de la profundidad. Para nosotros es el momento de preguntarle a usted. El primer paso de la empresa, la inversión. Si algo sale mal y usted va a Panajayo, no podemos ir a entrevistar allá. Nuestro momento es ahora. Es un duro este tipo. Si algo sale mal y usted va a Panajayo, no podemos llevar el escenario allá. Yo quiero dejar claro a todo el que está escuchando. No dice nada. No ha dicho nada, claro. Es una realidad. Nosotros somos una familia, somos un equipo, somos una empresa. Todos somos una familia. Yo tengo mi familia. Dani tiene su familia. Usted que me está viendo sentado en el baño ahora también tiene una familia. Estamos haciendo un negocio lícito y claro. El que quiera entender lo que lo coja, el que no, no. ¿Cómo que se llama la empresa? El que no quiera ir a hacer negocio con nosotros, que se vaya y que no lo haga. ¿Cuál es el RNC de ustedes? Ah, sí. Yo sé dónde. Está constituido, usted dice. No, de eso no hay duda. Hace un mes, pero está constituida. ¿Dónde está Mantequilla ahora y su negocio con toda esta publicidad gratis? Porque tontos ustedes no son. Sí. Ha crecido, ha mermado o... Viste que dijo, te das cuenta. Ha crecido en otro lugar pero el pueblo dice, espérate, porque esa que salió ahí es prima de ustedes, de seguro. Que nos van a matar a todos. Que los voy a buscar. Los que uno no conoce. Los voy a buscar. El RNC. Bueno, el RNC. ¿Cuál es el RNC? Investíguelo. Ah, pero eso lo sabe. Ah, ok, ok, sí. No, no, no se preocupe. No se preocupe. No se lo sabe. Pero me he quedado aquí para buscarlo, para hablarle. No se lo sabe. No ha comprado ni una botella de agua para saberse el RNC. No se lo sabe. Si no me da el RNC ahora la entrevista se terminó. Básame el celular y vamos a ver. No somos nuevos de la caballaca. Solamente eso, para nosotros saber que estamos hablando con una persona. Me gustaría ver el folder del primer mes de cuánto va a pagar a la DG. Mira cómo se ríe. Bueno, me gustaría ya. Ya el mes terminó. Es la cuenta del banco de reserva. Ya el mes terminó. Pero me gustaría ver el reporte con ese teléfono del primer mes en comparación a lo que tú, o sea, el movimiento operacional del mes de la empresa. O sea, me quisiera ver, me imagino que tienen un saldo a favor en la DG en el primer mes y eso es algo incongruente. Eso es lo que no entiendo. Vamos a ver. Porque están dando duro, papá. Vamos a ver. Está buscando el RNC. Todo lo que nosotros no salimos de allá. Ok. Salgo yo. Gracias por haber venido independientemente de... Sí, se le agradece y también de una u otra. Espérate, no entendí. Vamos a dar para adelante. Lo que sí está claro es que a la hora de... Tiene Dora buscando el RNC. ...comunicadores expresen sus inquietudes. Que las personas que tengan el conocimiento hagan preguntas puntuales de información que debe dominar, sobre todo si la empresa está constituida y que es algo normal. ¿Qué le han dicho las instituciones financieras? No, porque son todas y son privadas, sino la superintendencia. ¿Cuál fue el motivo por el cual le congelaron las cuentas? ¿En qué está ese proceso? ¿Qué motivo tiene? Bueno, ellos tendrán sus razones. Anda al día. Pero si te cierran, te tienen que decir por qué. Entendemos que debemos de reunirnos porque ya esto tiene mucho que ver con los intereses nacionales del país y en verdad... ¿Intereses nacionales? ¿No fueron notificados, me imagino, por una vía escrita? No, no, no. No hemos sido notificados. Hay un procedimiento legal completo y me extraña realmente. Me extraña. ¿Cómo que le extraña? Muy sorprendido por la forma... Porque míreme, si nosotros quisiéramos ahora mismo constituirnos en defensores de nuestros derechos, muchos tuvieran que pagar por la difamación y la injuria que no han hecho. Y es bueno que lo tengan claro. Nosotros tenemos un concepto claro de lo que son nuestros derechos. ¿Usted sabe qué? Pero trascendemos esas cosas porque no vinimos a buscar conflictos, vinimos a trabajar. ¿Qué diferencia hay entre Cristian, Casablanca y ustedes? A ver, que ambos tienen poderes sobrenaturales incluso. Yo le voy a dar una uñita pintada negra. No es otra cosa, eso es por el fundamento. Oigan, oiganlo bien. En la República Dominicana no hay ley que prohíbe el negocio piramidal. Ya escucharon. En función de la materia que... Dígame por qué esa uña pintada negra, yo soy curioso. Sí. Estas dos uñas de negra me dan una advertencia de que tengo que tener el cerebro advertido para cualquiera. Me dan una advertencia que tengo que tener el cerebro advertido. Eso es cuando tú quieres darte la imagen inteligente que los demás. Me dan una advertencia de que tengo que tener el cerebro advertido. Dios mío. el simbolismo detrás del símbolo es mi filosofía y espero que me la respetamos. Ah, no, a eso sí, se lo respetamos. Y el R. Que yo, mi simbolismo después del simbolismo todavía tenemos cuatro minutos. Cuatro minutos. Estoy haciendo negocio con un RNC que no... Que no se sabe. Ayúdenme en Google. Ay, yo tengo mi empresa, yo me lo sé. ¿Cómo se llama? 314. El mío es 1-3-2-1-5-7-8-8-5. Es que tú te tienes que saber el RNC de tu empresa porque tú lo usas. Eso, con lo cuarto o con la empresa de uno no lo invento. Yo tengo el de mi empresa, el de mi empresa personal. No, no es esa. Es la del 314. Claro. Esa es la empresa. Vamos a ver. Es haciéndole el favor de la veracidad para que la gente sepa que está tratando con gente seria. Claro. Y agradecido, muy agradecido. A ver, todavía no lo consigue. No, la mantequilla es el hermano suyo. Es el hermano. ¿Qué tipo de... El del dinero, el del dinero, el del... ¿En lo que usted va buscando? Perdón. Él está ahora en una entrevista que acaba de salir de A lo Foque que fue el primer medio que... Sí, pero ya salió, ya me lo... En lo que usted va buscando, queremos saber qué tipo de formación también tiene usted para avalar el conocimiento que nos ha expuesto. Como él dice, tengo una entrevista a la de A lo Foque. Sí, sí, sí. Él no sabe que a lo Foque se lo comieron. A ver si lo coge ahí, mantequilla. Está mandando el RNC ahí. No se lo dan. No se lo sabe. Gente, vamos a resolver ese tema. Ok. No, no, haciendo preguntas. Espérate. Su mujer o la amante. No, yo soy hombre de una sola. No, no, haciendo preguntas porque somos no dominicanos y nos conocemos. Vamos arriba, vamos arriba. Entonces... No apareció el RNC. No apareció. Finalizamos, cuando nos den el RNC, aquí vamos a necesitar en el aire porque esto hay que... Usted vino aquí a defender la honorabilidad de su familia. Claro. Y nosotros estamos interesados en eso. No me gustaban con la astucia de que íbamos a pedir. No, no, porque él lo tiene, seguro que no se lo sabe de memoria. Se quedó en el aire. Yo no dudo que lo tenga. A mí lo que me molesta es que hace un mes y hace mucho que están trabajando con el dinero de la gente. Exactamente. Uy, toma papá. Tienen una vaina instituida hace un mes y tienen tiempo ya. Y otra vez volvió y me invadió la pregunta. Bueno, en el equipo yo no tengo funciones administrativas. Yo asumí ser un vocero de este proyecto porque te desví a los medios a decirle la realidad porque hasta la vida no se corre peligro. En esos videos que mandan de tanto dinero cuando viene a ver una banda dice ahí que este es el objetivo. Ustedes no saben del problema en el que uno está realmente metido. Bueno, ningún problema porque al menos el proyecto ha reducido a la delincuencia. Quiero que sepa que bregando con dinero en el pueblo no ha habido el primer atraco. A ustedes que no tienen que hacerlo malo y le están llevando el dinero a la casa. Pero los hombres no tienen que ver con el dinero sino con la formación. Pero una pregunta hermano, este, realmente... Buen punto de ella. Ella dijo, la delincuencia no tiene que ver con el dinero sino con la formación. El pobre, el que sale a atraca no sale a atraca porque no tiene dinero. Eso es mentira. Eso es una teoría que se han inventado. El que sale a robar y a matar para robar no lo hace porque le hace falta dinero. El que le hace falta dinero sale a trabajar. El que sale a robar y a atraca es porque era delincuente y quería hacerlo. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con la formación. Me gustó ese punto que dijo esa chica. Para otras ocasiones con ese tipo de documentación debe de andar. Vamos a ver ahí. 3.14 SRL. SRL tiene que ser ahí. A ver, no ha dicho nada. Todavía seguimos buscando. ¿Qué tiene la gente de beneficio? Bueno, usted si hace negocio con nosotros y somos una empresa y nosotros le quedamos mal entonces proceda a demandarnos o a usar sus derechos. Eso es lo que pasa en Santo Domingo, señores. Eso es lo que lamentablemente sucede en mi país. Que tú tienes que demandarlo, hacer pruebas, darle seguimiento en la corte un montón de cosas. Eso le iba a decir que al final, por más que la gente hable, a usted no le pueden tocar ni pueden tener miedo si ustedes están haciendo algo legal y además de que es algo legal, están ayudando a un pueblo. No hay que ir a entrevista, no hay que aclarar nada, nadie lo va a poder tocar. Wilson, aquí en la página de la DGI hay una opción donde puedes buscar la empresa por nombre, o sea, o RNC, estoy poniendo el nombre pero no me da. No, porque como es reciente todavía no está asentado, pero con el RNC que me va a dar, con eso vamos a conseguir. o sea, en la página de la DGI está actualizada 24 horas. Pero está bien, vamos a poner que el nombre es muy reciente y hace 30 días. Porque buscan las dos cosas, tú lo puedes buscar o por RNC o por razón social. Broma del beneficio de la duda, es que el interno no aparece. No, no. No, no. Déjame decirte que vamos a ver. Yo diseñé mi cerebro para enfrentar cualquier circunstancia. No, no lo enfrenté. Vamos a darle para adelante. Sí, aquí salió. ¿Cómo se llama la empresa? Ahí está. 314. No, no. Ok. 314, ¿qué? 314. Perdón, perdón, Claudia. No sabe. ¿Cómo se llama su empresa suya que usted fundó? No sabe. Perdóname, perdóname. No, pero... Perdóname. La empresa suya que usted fundó tu empresa, tu creación. No sabe. ¿Cómo se llama? ¿En serio? Sí. Sí, pues solo... Dile a la gente, es un cuarto que te va a llevar a ti. ¿Cómo te lo va a invertir? Se llama 3.14 inversiones worldwide. ¿Inversiones que qué? Ya usted lo escuchó. Ya. Eh, dame. Worldwide. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso el nombre? El equipo. El equipo. ¿Y no se aprendieron el nombre? Lo sabés. Entonces, dice que el estatus de pago es normal. 314 inversiones worldwide. Dice aquí, ¿verdad? ¿En la categoría? Activa, dice. Ok, entonces, de manera legal, ellos tienen una empresa constituida que el mayor, su vocero, no sabe el nombre ni sabe pronunciar su propia empresa de él. No, diablo. ¿Qué duro? Diablo. Y si usted quiere ir a invertir en algo yo, en algo yo no fui bueno en el inglés. Si usted, ¿y pa' qué le ponen un nombre en inglés a un empresario? ¿Pa' qué le ponen un nombre en inglés si tú no eres bueno en inglés? Ahora, si entramos a mis códigos, entonces podríamos... La actividad económica no está completa aquí en la descripción. Bueno, pues eso es... La DGI está mala. Bueno, pues lo que dice nuestro documento impreso tiene que estar claro... Esta es la vaina de la DGI. Bueno, porque hay problema de ello, pero no... Dice, servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución por contrata incluyendo compra, venta, alquiler y transacción y administración de... Y ahí se cae. No especifica qué tipo de servicio. Bueno, nosotros... Mierda. Qué desorden. Viste, ¿cómo le dijo? Inmobiliario. Bueno, no habla nada de finanzas. La empresa tiene muchas acciones y solo hace un resumen. ¿Y qué alquila? ¿Qué alquila? ¿Por qué dinero que ustedes trabajan? O sea, ahí dice alquiler y venta. Nosotros somos una empresa de inversiones. ¿Pero qué alquilan y qué venden? Nosotros podemos invertir en lo que nosotros queramos que esté legal. Finalmente, la empresa está constituida... Está molesto. ¿Viste la mirada que él le dio a ella? Nosotros podemos invertir en lo que nosotros queramos que esté legal. Finalmente... ¿Viste el cambio de mirada? La empresa está constituida por la DGI, aunque hay datos... Hay datos... Erróneos. Pero él dice que la DGI no lo trabaja. Es bueno que ustedes sepan que existe un RNC que ustedes pedían que después de una información... Sí, correctamente. Ya toda otra información fuera de ahí se convierte en una necedad. Correctamente. Públicamente se lo hago. Correctamente. Y por eso yo le voy a... Por eso que lo voy a ayudar. Escúchame a mí ahora. Vamos a ayudarlo. A todos los dominicanos que quieran resolver sus problemas tienen en este señor y en su hermano Mantequilla una opción... No a todos. A todo el que quiera. A todo el que tenga recursos lícitos que quiera hacer negocio con nosotros. Ah, qué lindo. A todo el que tenga... ¿Qué sistema usted usa para depurar el dinero de la gente? Ningún sistema. Ningún sistema. ¿Qué sistema van a usar? Vamos a ver si responde. Esas son políticas de la empresa. Ay, por favor. ¿Por qué te lleve? El RNC. Coño, no tiene forma. Si yo te llevo un millón de dólares tú no vas a ver de dónde yo traigo ese dinero. ¿Cómo yo depuran eso? Buena pregunta también. La empresa no asegura el éxito. Óyeme lo que te voy a decir. El éxito lo asegura la empresa con lo que han invertido y van a buscar... Pero tiene un mes. Déjame hacerte tu promoción. Y usted no empezó por un año. ¿Y cuánto tiene ahora? Déjame hacerte... O sea, vamos a organizar la lógica del pensamiento. Déjame hacerte la promoción. Todo el dominicano que quiera y pueda demostrar que su dinero es lícito y quiere... No tienen forma de demostrarlo. Puede invertir para resolver sus problemas y ponerlo a reproducir de una manera legal. Puede confiar... Enfócame el señor. Puede confiar en este señor. Y en su hermano, sobre todo con una empresa que acaban de constituir hace un mes y que la DGI tiene problemas porque no ha completado su razón social. No, eso no es verdad. Pero ustedes pusieron en cuestionamiento que no está completa la empresa en función a lo que... La descripción de la operación. Bueno, pero esa es cuestión ya. Yo soy competente. Pero yo soy competente. Pero es lo que él está diciendo. tu amiguito. Él está diciendo que no está completa la información. Para complacerle ese capricho. No lo soy. No, tu capricho es algo legal. O sea, miren, es bueno que ustedes sepan. Nosotros vinimos a concienciar y a concientizar el pueblo. Desde su punto de vista. No, desde mi punto de vista no. La lógica no puede contraer su lógica. Es su lógica, pero es su modelo. Usted sabe lo que es la tautología. Es su modelo. Usted sabe lo que es la tautología. La tautología. Y para que hablemos de negocios. Yo no sé lo que es la tautología. Oye, hoy es viernes. ¿Dónde están los dos mil que tú tenías ahí para los muchachos? ¿Qué oye? Esta empresa está sólida. Nosotros creemos también en ofrenda de amor. ¿En ofrenda de qué? De amor. Claro que sí. Hay que ofrendar. Ofréndalo. Ofréndalo, suéltalo. Es lo que va a soltar. Vamos a darle para adelante. Señores. Ya por gracia, lo que por gracia reciben. Ellos son los que están trabajando y haciendo posible que esta información sea una realidad. Por eso hay que premiarlo. ¿Dónde está el premio? Mire, por denle el premio. O sea, ¿con qué se lo va a dar ahora, Wilson? Es que yo no creo en Wilton con toda la honestidad. Yo no creo en Wilton. Pero yo no creo en usted, Wilton. Con toda la honestidad. Este tipo es duro. A mí no me gusta que me hablen bonito y lo fácil. No me gusta que me puedan coger lucha. Yo, Wilson, no creo en usted. La gente de su pueblo no puedo pasar por ahí porque me van a linchar. Sí. Porque todo el mundo ahí está rico y nadie debe un peso gracias a su gracia a su hemisferio occidental. No, no, no. Este tipo es duro. El hecho de creer o no creer no importa. Yo sí creo en mí. Está bien. ¿Puedo pasar dos mil? ¡Pasado dos mil! Eso no lo da ni matado. No, a los muchachos. Estoy emocionado. Señores, vámonos. Gracias a Nexo. Gracias a Full 94.1 FM. Ya, señores. Ya vieron. No dijo nada, nada. Dijo nada, 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 nada. Duraron un tiempito. Hay como 10 minutos para que él consiguiera el RNC. No sabe pronunciar el nombre de su empresa. Yo creo que él es quien está detrás, sí, de esto. Pura baba. Y hablando bonito, y hablando bonito, y hablando bonito, y así es que te marean. Esto ha sido todo por este video. Si el video te gustó como siempre, denle un manito arriba. Marciano Final, Marciano Blog, Marciano Blog. Cierra sesión.